Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Rapidín con María. Hablemos sobre cuándo terminan en tu boquita. Primero, quiero ser súper clara y decirles, insistirles que no mamen y nunca terminen en la boca de alguien sin su consentimiento, ¿ok? Es algo súper naco, súper agresivo y no está nada chingón. Entonces, si es algo que a ti se te antoja mucho experimentar, eso claro que es totalmente válido, el querer explorar, el querer conocer, el querer sentir esa sensación, pero, pero, si no lo has platicado con la otra persona, hacerlo sin su consentimiento no está chido. Una vez que ya dejamos claro esa parte, ¿cómo es el proceso de acabar en la boca? La verdad es que esto creo que viene muchísimo del por, ¿no? Como que es muy común y como que ella siempre es como de así, aquí, qué rico, ¿no? Así toda emocionada. Y la realidad es que no es así, ¿no? O sea, puede llegar a ser algo placentero para muchas, muchas personas, pero para algunos no. Y a veces puede ser incluso algo, una práctica no, que no está chingona, que no se disfruta. Cualquiera de las dos es válida. Hay gente que disfruta a veces o muy seguido tragárselos. Y hay gente que lo intentó y le cagó. Cualquiera de las dos es súper hiper válida, ¿ok? Ahora, se me hace muy importante decir que hay veces que el sabor puede ser muy, 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 muy desagradable, ¿ok? A mí me ha tocado un par de veces que es como de... Personalmente no, es mi práctica favorita. Disfruto hacerla de repente, de vez en cuando, con personas, sobre todo que tengo confianza, que tengo ese bonding. Si me la aplicaron alguna vez, no avisarme. Y me emputé, me emputé, me paré y me acuerdo que escupí en el lavabo y le dije, eres un pendejo. Hasta me acordé de ese momento. ¿Por qué no se hace eso, ok? En fin, ¿cómo hacerlo, no? Ahorita vamos a la parte del olor, del sabor y así. ¿Cómo hacerlo? Pues puede ser de diferentes maneras. Puedes estar haciendo un oral y en el proceso de hacer el oral, pues él va a terminar. Ahí te recomiendo respirar bien como lo debes de estar haciendo mientras practicas el oral. Y pues solita la aparición y todo lo va a mandar. Ahí tienes de dos sopas. Te lo puedes tragar. O puedes nada más mantenerlo en tu boca y después escupirlo. Lo que tú quieras está bien. No tiene ningún, ningún beneficio, ok? Ninguno, ni tragártelos, ni ponértelos en la cara. Nada de eso tiene ningún beneficio. Todos son mitos. Este, ¿por qué de repente hay sabores no tan chidos? Claro que tiene que ver mucho con lo que comemos, ¿no? Si yo como, como ya les había dicho en otros episodios en los que ya hemos hablado de esto, si yo como todo el tiempo pura porquería, entonces probablemente el sabor vaya a estar, pues, fuerte. Si yo como mucha carne también y ese tipo de cosas. Pero también hay gente que es muy sana, la verdad, y que come muy bien y que aún así puede ser que para ti el sabor sea cero agradable. También va a tener entonces que ver con la química, ¿ok? También puedes aplicar la de estar, por ejemplo, jalando y nada más abrir tu boquita y entonces recibir un poco tanto en la carita como en la lengüita. Esa puede ser también otra opción. ¿Puede ser agradable? Sí. Con la persona correcta, con el respeto correcto, puede ser una sensación rica, puede ser un acto diferente, puede ser algo bonito. ¿Puede ser algo súper desagradable? Sí. La verdad es que sí, al chile también puede serlo. Entonces, pues, bueno, yo te recomiendo mucho que lo platiques antes de cómo platicarlo, cómo sugerirle a mi pareja que quiero terminar en su boca o cómo insinuarle a mi pareja que quiero que termine en mi boca. Este, creo que siempre es bueno llegar y ser súper honestos, ¿no? Así de, oye, la verdad es que a mí me prendería muchísimo que termines en mi boca o me prendería muchísimo acabar en tu boca. ¿Cómo ves? Ay, sí, ¿se te antoja? ¿No se te antoja? Ay, no sé, puede ser que sí, lo podemos intentar. No, la neta, no, 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 no. Ok, ¿no ves? No, y listo, ¿saben? Bueno, tal vez, pues igual y se platica luego o en el mero acto ya con la calentura, ya con la idea sembrada. Entonces, igual estás ahí y preguntas, ¿puedo acabar en tu boca? ¿Puedo acabar aquí? Sí, no, gracias. Ok, bueno, espero que les haya servido este mini episodio de Un Rapidín con María. Vayan a darle like, comenten este video. Y también tengo otro podcast que se llama Podcastmo Múltiple con episodios mucho más largos, con diferentes invitados, que se pone bien sabroso. Les mando un beso. Yo soy María y esto fue Un Rapidín con María. Adiós.